Como Loris Gianetti Gianotti del Hola Bar representando a Barcelona por favor ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Hola buenas mi nombre es Giacomo trabajo en Hola Botic Bar de Barcelona y me presento a mis Big Brown Vamos a entrar las copas por Margarita una Boticasala André Martini Morro Troi Morro Rosita una 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 muy bien muy bien ¡Muy mejorado! ¡Perfecto! Muy bien. Vamos con la preparación de los cócteles. Empezando por un gran margarita, una mi versión con gran manier de Don Julio Acordado. Muy bien. Vodka Sour. Muy bien. Terminamos. La clara de huevo también. ¡Brabartini! Splash. Pinerosita. Muy bien. ¡Pinerosita! ¡Brabartini! Una rosita. ¡Brabartini! Terminamos la rosita. Con el campari. Primero jugo de rosado. Muy bien. ¡Brabartini! ¡Vamos con uno! ¡Vamos con uno! Primero, la espremilla. ¡Vamos con uno! Vamos a sacar el hielo antes, va a estar muy bien frío. ¿Qué tal, jurado? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Está muy importante. Toda rima la margarita. Margarita, margarita. Voy a hacer solo media rima, porque hay gente también que no le gusta tomarla con el sal, entonces, en todos los casos la pueden disfrutar. Muy bien. Vamos, Steven. ¡Oh, Carlos! ¡Oh! ¡Briaco! Hay que conectar en un autobús, ¿no? ¿Qué? Eh, sabe lo que me costó hoy. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Me lo alterai también, siempre bien frío. Perfecto. Infectamos. Segundo que le pudo. ¡Ya Nati! ¡Dale ya! Tres minutos. Solo. Muy bien, limpiamos las herramientas. Muy bien, siempre es importante Detalle el espacio siempre limpio Muy bien, esto que trae shake Suena a mí Se suena, ¿eh? Muy bien Uno Dos Muy bien Muy bien Una garita Gran Margarita Perfecto Casabas Muy bien Y Rosita también Una mi versión Quería utilizar una técnica Que es muy tradicional en Barcelona Que es la ciudad que yo le presento ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Garnished! ¡Muy bien! ¡Tres de prima! ¡Tres de margarita! ¡Sigo el pico! ¡Muy bien! ¡Un minuto! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!